Foto, novela desde 2008 Adela Noriega está alejada de los reflectores de la farándula, y aunque se sabía que vivía muy feliz en Estados Unidos, ahora hay rumores que apuntan a que la actriz tiene serios problemas de salud cáncer para ser más específicos, Mónica Miguel, amiga de la actriz, habló al respecto. El periodista Juan José Origel comentó en su programa que supuestamente Adela Noriega viajó a Europa para un tratamiento contra el cáncer, sin especificar qué tipo de cáncer padece quien fuera una de las actrices más famosas de las telenovelas mexicanas. Y aunque esos rumores han estado alarmando a muchos de sus fans, ni ella ni nadie cercano a su familia los ha confirmado. Incluso, Alejandro Shaw desmintió que Adela Noriega tuviera cáncer, pues según una fuente cercana a ella ha desestimado los rumores. Ante esto la primera actriz Mónica Miguel, quien es amiga de Adela Micha, también consideró que todo se trata de puras especulaciones, no creo. Los medios luego a veces pues publican muchas cosas, a veces ciertas, a veces no, pero no, debe estar bien porque dicen que lo malo siempre se sabe, afirmó ayer Mónica Miguel durante su paso por la alfombra roja de la entrega número 60 de La Riel a lo mejor del cine mexicano. Mónica Miguel Adela Noriega Adela Noriega tiene cáncer Juan José Origel Desmienten.